Suhan Falun Lección cuarta Perder y ganar En el mundo de la cultivación-refinamiento, se habla con frecuencia sobre la relación entre perder y ganar. La gente común también está hablando sobre esto. ¿Cómo tratamos nosotros quienes refinamos Gong, la pérdida y la ganancia? Esto es diferente de la gente común. Lo que quiere la gente común es simplemente obtener beneficios personales y vivir bien y cómodamente. Nosotros, quienes refinamos Gong, no somos así, sino justamente al revés. No nos interesa perseguir aquello que la gente común quiere tener. En cambio, lo que obtenemos es algo que las personas comunes, por más que lo deseen, no conseguirán a menos que se cultiven y refinen. La pérdida, a la cual generalmente nos referimos, tampoco es una pérdida dentro de un área pequeña. Al hablar de perder, alguien luego piensa, ¿Es acaso dar algún dinero, ayudar a otros en dificultades y dar algo a los mendigos en la calle? Esto también es una manera de ceder y de perder, pero es solo en esta única cuestión desde el punto de vista material de tomar un poco más ligeramente el dinero. Desprenderse del dinero, por supuesto, es también un aspecto y asimismo es uno de los aspectos comparativamente de mayor importancia. Pero el perder del que hablamos no se limita a esta área tan pequeña. En el proceso de nuestra cultivación-refinamiento, nosotros, siendo personas que refinan Gong, los corazones que tenemos que abandonar son demasiados, el corazón de mostrar, el corazón de envidia, el corazón de contender, el corazón de exultación y muchos. Muchos corazones de apego de toda clase tienen que ser eliminados. La pérdida de la que hablamos tiene un sentido amplio y significa que, a través del curso entero de nuestra cultivación-refinamiento, debemos perder todas esas clases de apegos y todo tipo de deseos de la gente común. Probablemente hay gente que piensa, nos estamos cultivando y refinando entre la gente común. Si perdemos todo, no seríamos como los monjes, no seríamos como las monjas. Perder todo esto parece imposible. En nuestra vía, esta parte de cultivación-refinamiento entre la gente común requiere que uno se cultive y refine dentro de la sociedad de la gente común, manteniéndose al máximo grado como la gente común. Así que no es que se te pide que pierdas realmente tal o cual cosa en relación con beneficios materiales. No afecta cuán alto es tu rango oficial, ni tampoco cuánta fortuna posees. El punto clave está en si puedes dejar o no ese corazón. Esta vía nuestra apunta directamente al corazón humano. Entonces, ante los beneficios personales y en medio de los conflictos de la gente común, poder tomar con ligereza o no estos asuntos es el punto clave. Tanto la cultivación-refinamiento en templos como la cultivación-refinamiento en la profundidad de las montañas o dentro de los bosques añosos son para apartarse completamente de la sociedad humana y forzarte a perder este corazón de la gente común. Las personas que se cultivan y refinan entre la gente común no toman este camino. Se requiere que, justamente, en medio de este tipo de condiciones de vida de la gente común, tomen ligeramente los beneficios materiales. Por supuesto, esto es muy difícil, pero es también la cosa más crucial en esta vía nuestra. Por eso, la pérdida a la cual nos referimos tiene un sentido amplio, no un sentido muy estrecho. Se habla sobre hacer cosas buenas y donar algún dinero o bienes, pero mira a esos mendigos de ahora en las calles. Algunos de ellos son mendigos profesionales y tienen más dinero que tú. Debemos enfocar nuestra atención en las cosas grandes y no en las pequeñas. Esto es Xiu Lian. Y hay que cultivarse y refinarse en forma majestuosa y recta, con una perspectiva amplia. En el proceso de perder, lo que en verdad perdemos es precisamente esa clase de cosas que no son buenas. El hombre suele considerar que las cosas que uno mismo persigue son todas buenas, son todas para satisfacer esos pocos beneficios inmediatos entre la gente común. En la religión se dice que no importa cuánto dinero tengas o cuán alta sea tu posición. Esto es solo por algunas décadas. Pues cuando naces no puedes traer nada y al morir no puedes llevar nada. Entonces, ¿por qué es tan valioso este gong? Precisamente porque, dado que crece directamente en el cuerpo de tu espíritu primordial, puedes ser traído con el nacimiento y llevado con la muerte. Además, el gong determina directamente tu posición de fruto, así que no es fácil cultivarse. Es decir, lo que abandona son cosas no buenas. Solo de esta manera se puede hacer que vuelvas al origen y retornes a la verdad. ¿Qué se obtiene entonces? Precisamente la elevación del nivel y al final se obtiene el fruto recto, completando el gong y la perfección. Entonces, lo que se resuelve es el problema fundamental. Por supuesto, aunque querramos perder toda clase de deseos de la gente común y seamos capaces de alcanzar el estándar de un cultivador verdadero, no es fácil cumplir este punto de una vez. Tiene que hacerse lentamente. Me oíste hablar de hacerlo lentamente, entonces dices, el maestro dijo de hacerlo lentamente, entonces se hará lentamente. Eso no va en absoluto. Tú tienes que exigirte a ti mismo con un requisito estricto, pero nosotros te permitimos elevarte lentamente. Si pudieras realizarlo hoy todo de una sola vez, hoy mismo serías un foo, así que eso tampoco es realista. Lentamente vas a poder llevar a cabo este punto. Aquello que perdemos son, en esencia, cosas no buenas. ¿Qué perdemos? es precisamente el Ieli, el cual va hombro a hombro con los diferentes corazones humanos. Por ejemplo, nuestra gente común tiene toda clase de corazones que no son buenos y por sus intereses personales ha hecho todo tipo de cosas malas. Entonces adquiere esta clase de materia negra, Ieli. Esta tiene una relación directa con nuestro corazón. Si quieres eliminar esta cosa no buena, primero tienes que dar un giro a este corazón tuyo. la transformación del Ieli. Hay un proceso de transformación entre la materia blanca y la materia negra. Después de que ocurre un conflicto entre una persona y otra, hay un proceso de transformación. Al hacer algo bueno, se obtiene materia blanca, D, y al hacer algo malo, se obtiene materia negra, Ieli. Además, existe un proceso de herencia. Alguien dice, ¿es por las cosas no buenas hechas en la primera mitad de la vida? Aún no es necesariamente así, porque estos Ieli acumulados por el hombre no son de una vida. El mundo de la cultivación refinamiento sostiene sostiene que el espíritu primordial es inextinguible. Si el espíritu primordial no se extingue, entonces, probablemente en sus vidas anteriores haya tenido actividades sociales, y durante estas actividades haya contraído deudas con alguien, haya intimidado a otro, o quizás haya hecho otras cosas malas, como matar y demás. Entonces, se generó este tipo de Ieli. Estas cosas en otros espacios se van acumulando y se acarrean siempre, y lo mismo pasa con la materia blanca, pero no se limitan a esta única clase de origen. Todavía hay otra situación, y es que tanto la familia como los antepasados también pueden acumular para las siguientes generaciones. En el pasado, los ancianos decían, acumula de, acumula de, los ancestros acumularon de. Esta persona está perdiendo de, está desgastando su de. Esas palabras son muy correctas. Hoy en día, la gente común ya no puede escucharlas. Si les hablas a esos jóvenes sobre carecer de de, o tener poco de, no entra de ningún modo en sus corazones. De hecho, su significado es ciertamente muy profundo. Eso no solo es un estándar de pensamiento y espiritual de la gente moderna, sino que es una existencia material verdadera. Nuestro cuerpo humano tiene estas dos clases de materia. Algunos dicen, ¿es verdad que después de que la materia negra se torna demasiada, uno ya no puede cultivarse y refinarse hacia niveles altos? Se puede decir de esta manera, la gente con mucha materia negra ve afectada su cualidad de iluminación porque esta materia negra forma un campo alrededor de su cuerpo, te envuelve justamente adentro y te aparta de la característica del universo Shenzhen Ring. Por lo tanto, la cualidad de iluminación de esta clase de gente probablemente se quede corta. Cuando otros hablan sobre cultivación refinamiento o Qigong, él considera todo como superstición, no lo cree para nada y lo encuentra ridículo. Frecuentemente ocurre de esta manera, aunque no es absoluto. Entonces, significa que si esta persona quiere cultivarse y refinarse, le será difícil y no le podrá crecer alto Gong? No es tan así. Decimos que Dafa no tiene límites y que todo depende de cómo cultives este corazón tuyo. Shifu te conduce a entrar por la puerta, mientras que la cultivación depende del individuo. Todo tiene que ver con cómo te cultivas tú mismo. Que puedas cultivarte o no depende completamente de si tú mismo puedes ejercer ren, renunciar y digerir amarguras. Si puedes poner firme el corazón, ninguna clase de dificultades podrá impedírtelo. Yo digo que entonces no habrá problemas. La gente con más materia negra generalmente tiene que sacrificar más que la gente que tiene más materia blanca, ya que la materia blanca se asimila directamente a la característica del cosmos Shen Shang Ren con tal de que eleve su Xing Xing y puede elevarse entre conflictos su Gong crecerá. Es así de simple y rápido. La gente que posee más D tiene una cualidad de iluminación alta y asimismo puede sobrellevar los sufrimientos fatigar sus músculos y huesos y forjar su corazón y su voluntad. Aunque sufra más en este aspecto corporal y menos en la mente su Gong también crece. Pero para aquellos que tienen más materia negra esto no va. Se necesita pasar previamente por un proceso como este. En primer lugar hay que transformar la materia negra en blanca. Es precisamente un proceso así que además es extremadamente doloroso. Por eso la gente que no tiene buena cualidad de iluminación frecuentemente sufre más. Con un y el grande la cualidad de iluminación se queda corta así que le resulta aún más difícil cultivarse y refinarse. Tomando un caso específico como ejemplo mira cómo se cultiva y refina él. Para cultivarse y refinarse en dink hay que sentarse con las piernas cruzadas por largo rato lo cual trae dolor y entumecimiento. Al incrementarse el tiempo el corazón comienza a inquietarse se inquieta muy temiblemente al fatigar los músculos y huesos y forjar el corazón y la voluntad ni el cuerpo físico ni el corazón están cómodos. Hay quienes temen al dolor de cruzar las piernas y entonces las bajan. No quieren insistir. Algunos cruzan las piernas un poquito más de tiempo y ya no aguantan más. Una vez que bajan las piernas la práctica resulta en vano. Si dejas de cruzar las piernas cuando sientes dolor y reanudas después de aliviarte con algunos movimientos vemos que esto no da resultado porque cuando hay dolor en sus piernas vemos que la materia negra está atacando sus piernas. La materia negra es precisamente hielo y padecer sufrimientos puede disminuir el y transformándolo a sí mismo en de una vez que duele ese hielo comienza a bajar y disminuir y cuanto más hielo presiona hacia abajo tanto más dolor se siente en las piernas por eso el dolor de las piernas no viene sin razón usualmente los dolores en las piernas del hombre cuando se sientan a meditar con las piernas cruzadas son intermitentes una ráfaga de dolores especialmente penosa y después de pasarla va apaciguándose después de un rato el dolor empieza de nuevo así es como ocurre frecuentemente debido a que el hielo se elimina pedazo por pedazo al eliminar un pedazo las piernas se sienten un poco mejor en un rato viene otro pedazo y empieza a doler otra vez después de eliminarse la materia negra no se dispersa pues esta materia también es inextinguible cuando esta materia se elimina se transforma directamente en materia blanca esta materia blanca es D ¿por qué puede transformarse así? porque él ha sufrido se ha sacrificado él mismo y ha soportado sufrimiento decimos que el D se consigue por medio de aguantar sufrimientos padecer tribulaciones y hacer cosas buenas por lo tanto al meditar con las piernas cruzadas aparece esta cuestión algunas personas cuando les duelen un poquito las piernas las bajan y las alivian con algunos movimientos antes de cruzarlas nuevamente así no se produce ningún efecto haciendo la práctica de esta caparada hay quienes sienten cansancio al sostener sus brazos y los bajan cuando no pueden aguantar más esto no sirve en absoluto de que cuenta este pequeño sufrimiento yo digo que si la gente pudiera cultivarse con éxito sosteniendo los brazos de esta manera al refinar gong sería simplemente demasiado fácil esta es la situación que aparece cuando la gente se cultiva y refina en la meditación sentada esta vía nuestra no procede principalmente de esta manera aunque hay una parte que también desempeña una función en este aspecto la mayoría de nosotros transforma el jelly por medio de las fricciones de xin xin entre uno y otro y frecuentemente esto se percibe en medio de estas durante los conflictos las fricciones entre uno y otro incluso sobrepasan al dolor físico digo que los dolores corporales son los más fáciles de aguantar apretando un poco los dientes ya se superan pero durante las intrigas y contiendas entre una persona y otra ese corazón es lo más difícil de contener por ejemplo hay una persona así al llegar al llegar a su oficina oye a dos personas hablando mal de él de manera muy fea y esto lo pone muy furioso sin embargo hemos dicho que siendo una persona que refina gong hay que llegar a no devolver el golpe ni los insultos hay que exigirse a sí mismo con un estándar alto entonces él recuerda el maestro dijo que nosotros quienes refinamos gong no somos iguales a los demás y debemos comportarnos con una actitud elevada por lo tanto no discute con esas dos personas pero generalmente cuando viene un conflicto si a uno no lo irrita hasta lo profundo del corazón no vale no sirve para elevarse así es que dentro del corazón no puede dejarlo y se siente irritado es probable que esto se aferre en su mente causando que todo el tiempo quiera darse vuelta para ver las caras de esas dos personas hablando mal de él al voltear la mirada hacia atrás ambas personas tienen expresiones rencorosas y justamente están hablando acaloradamente de repente no puede soportarlo más la sangre se le sube a la cabeza y probablemente comience inmediatamente a pelear con ellos cuando ocurre un conflicto entre persona y persona es muy difícil contener ese corazón digo que si todo pudiera ser resuelto con la meditación sentada aún sería fácil pero no puede ser siempre así por consiguiente de ahora en adelante durante el refinamiento de gong te encontrarás con una variedad de tribulaciones de toda clase como te cultivarías sin estas tribulaciones si todos son tú eres bueno y yo también soy bueno sin conflictos de intereses y beneficios y sin la interferencia del corazón humano entonces sentado allí ya se eleva tu sin sin eso no es posible el hombre tiene que forjarse y refinarse realmente en los hechos solo entonces puede elevarse algunos dicen porque siempre que refinamos gong nos encontramos con problemas y estos son casi iguales que los percances entre la gente común ya que precisamente estás cultivándote y refinándote entre la gente común él no te va a colgar de repente en el aire con la cabeza hacia abajo llevándote al cielo para que sufras un poco no hace esto todas las situaciones tienen las formas de la gente común alguien hoy te irrita alguien te hace enojar alguien te trata mal o de repente te lanzan palabras injuriosas justamente para ver cómo lidias con estos problemas o las si no no Gracias.